Los tres nuevos constituyentes electos para redactar la nueva constitución este 2023 en la región de Los Lagos son Beatriz Evia Viller del Partido Republicano, Nancy Márquez, candidata de Unidad para Chile y Carlos Recondo del Pacto Chile Seguro. Beatriz Evia es abogada, tiene 30 años, nacida en Osorno y que se desempeña como asesora legislativa. Su incursión en la política se dio en la primera campaña presidencial de José Antonio Kast en el año 2017, donde fue coordinadora del equipo de jóvenes. En su rol de asesora, trabajó con el ministro de Economía, Lucas Palacios, y entre los años 2018 y 2021, asesoró al diputado del Partido Republicano, Harry Jurgensen. Beatriz Evia Viller, porque la mamá siempre es importante, así que no hay que invisibilizar ese apellido. En Osorno, nacida y criada Osornina. Abogada, ya con varios años de experiencia trabajando, incluso como asesora legislativa un buen tiempo. Hoy día soy asesora legislativa del diputado Harry Jurgensen y además trabajo con José Antonio Kast en Ideas Republicanas. No puede faltar que el Estado está al servicio de la persona, no podemos dejar fuera la importancia de la seguridad. Es un elemento esencial para que cualquiera de nosotros pueda desarrollar su vida con tranquilidad y no podemos dejar fuera, además, la importancia de la familia y de la propiedad privada. En tanto, Nancy Márquez, candidata de Unidad para Chile, es nacida en Ancud, de profesión antropóloga. Ha trabajado por más de 15 años aplicando políticas públicas en todo el archipiélago a través de diversos programas como Chile Indígena de Conadi, Acción Local de Fosis, creando Chile en mi barrio del Ministerio de las Culturas, fortaleciendo las estructuras organizacionales en pro del respeto y valorización de la cultura chilota, acompañando a las comunidades en procesos de gobernanza territorial e inversión. Soy Nancy Carola Márquez González, antropóloga social, estudiante de Magíster en Gobierno, Política Pública y Territorio, chilota, ancuditana, 43 años, jefe de hogar, mamá de tres hijos, y he trabajado por más de 19 años a lo largo y ancho de nuestra región aplicando política pública, basado fundamentalmente en dos ejes, la gobernanza local y la participación significativa. Quienes habitamos este territorio hemos soñado con un Chile más justo, un país que nos contenga y que nos dé la tranquilidad de poder tener acceso a una vivienda digna, a la salud garantizada y a una buena educación. Hemos soñado con que los cuidados y las labores domésticas sean reconocidas como un trabajo, que el agua sea un derecho de todos y de todas, y no de los pocos, que el cuidado de la naturaleza sea prioritario en el modelo de desarrollo. Hemos soñado con un país solidario, con una edad digna, una sociedad que es respetuosa, que nos contenga en nuestras diversidades, en un país seguro, en donde podamos soñar con mejores futuros para nuestra niñez. El otro de los triunfadores que escribirá la nueva constitución es Carlos Recondo, del Pacto Chile-Seguro. Recondo es un médico veterinario, perteneciente a la Unión Demócrata Independiente UDI. Fue miembro del Consejo Regional de los Lagos entre los años 2014 y 2016, y anteriormente diputado por el distrito número 56 en dos periodos, entre los años 90-94, 98-2014, para posteriormente ser director nacional de INDAP en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Quiero agradecer a toda esta querida región por el apoyo brindado en estas elecciones. Quiero decirles que siento un tremendo honor nuevamente de que me hayan honrado con la representación de ustedes ante esta tan importante tarea. Así que un abrazo a todos, lo tomo con mucha humildad, con responsabilidad, como he tomado siempre las tareas para representarlos a todos ustedes. Así que muchas gracias y a seguir trabajando. Es así que los comicios de este 7 de mayo definieron a las tres personas de la región de los Lagos que junto a otras 48 a nivel nacional conformarán la asamblea que deberá redactar una propuesta de nueva constitución tras el fracaso de la iniciativa elaborada por la disuelta convención constitucional en el año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!